Oh, ven, oh, ven, Emmanuel De la maldad rescata a Israel Que llora en triste desolación Y espera ansiosa al Hijo de Dios Canta, canta, con gozo Israel Vendrá a ti muy pronto, Emmanuel Oh, ven, oh, ven, Emmanuel Y alegranos con tu venida aquí Disipa la oscuridad Y de la muerte danos libertad Cantar, cantar, con gozo Israel Vendrá a ti muy pronto, Emmanuel Oh, ven, 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 oh, ven Es eso toda división, el Rey de Paz, tu eres, Señor. Cantar, cantar, como soy Israel, vendrá muy pronto el Maruel. Quebrantado, ven, y cansado, ven, solo Él puede redimirnos. Al sediento, ven, abatido, ven, hoy clamamos, ven, Jesucristo. Rompe la opresión, ven, libertarnos, oh Mesías, el Prometido. Tu reino, ven, calla, sea tu voluntad, hoy clamamos, ven, Jesucristo. Ven, cantar, cantar, como soy Israel, vendrá muy pronto el Maruel. Cantar, cantar, como soy Israel, vendrá muy pronto el Maruel.